Humo blanco en ciudad universitaria, Michel González fue confirmado como nuevo director técnico de Pumas, en lugar de Bruno Marioni, quien fue cesado después de una irregular campaña. La llegada de Michel González es el primer movimiento importante que realiza Jesús Ramírez, flamante presidente deportivo universitario, quien confirmó el retorno de la exestrella merengue al fútbol mexicano, ya que hace 12 años militó en las filas del Galáctico Celaya, al lado del buitre Emilio Butragueño y la leyenda Ariazul Hugo Sánchez. Esta será la primera experiencia de Michel como estratega en América, pues anteriormente había dirigido en Europa al Rayo Vallecano, Getafe, Sevilla, Olimpiakos, Marsella y Málaga. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.